...aquí por la gerencia, dice que se puede, una canción más, sabor, sabor, con más sabor Y las palmas arriba, el grupo más cumplido de Bolivia Que, 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 que Sabor, sabor, con más sabor, ajá O sea que, guá Y este es el pasillo, a ver, la dos manos arriba Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha Les canta, Luis Obré Decirte quiero decir, amor, no significa nada Sí, sí Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que nacen de nada Como dice Que en mi alma nace, son las palabras plancas Preguntan si respuestas, llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Con las palmas arriba Con las palmas arriba ¿Quién toma? Y esto es para ti Sabor, sabor, como el sabor y el pasito Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Gracias Chau Chau, chau, chau Decirte quiero decir, amor, no significa nada Sí, así Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que nacen de nada Y el pasito En mi alma nace Solo palabras plancas Preguntas y respuestas Que las esperanzas Cantamos Dice Sue Son pueblo Brasil, ¿dónde están? Son Sue Solo Sue Y yo Yo necesito saber Necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son de amor Ajá Son sueños que son dolor Sí Yo necesito saber Necesito saber Si quieres ser mi amante Y las palmas arriba Quien son de las palmitas Palmas Chau 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 Felicidades Néstor Y Ema Esto fue Sabón, sabor Para Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias!